Los diputados de Nuevas Ideas dijeron que aún no tienen definida la forma en que se ejercerá el voto en el exterior. El fin de semana se realizaron consultas con los salvadoreños en el exterior para conocer las posturas sobre el tema. Por vía electrónica, otros quieren votar de manera presencial a través de los consulados, otras personas de manera híbrida. Eso es lo que nosotros queremos. Obviamente la ley que aprobamos del 14 de septiembre ya está. Entre críticas a legislaturas anteriores, anunciaron que esta ley, además de garantizar el voto, permitirá la postulación a cargos públicos. Esta ley, con sus 14 artículos, contiene la posibilidad de que puedan ejercer su voto tanto activo como pasivo. Es decir, incluso esta ley manda a todos los partidos políticos para que en sus estatutos puedan crear la normativa pertinente y puedan incluir a todos los salvadoreños en el exterior para que puedan postularse a un cargo de elección popular. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com. Gracias por ver el video.